Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy sigue siendo sábado, el último sábado del mes de octubre. Como veis aquí, bueno, pues tengo la edición del país del 27. Veis aquí el tema de la hora que tenemos que atrasar. Y hay este artículo que me parece terriblemente importante porque es un estudio, bueno, pues en el que se dice que atajar la corrupción a España supondría más de 10.000 millones de incremento al PIB español. Sabéis que el PIB de España es en torno a 1,1 billones con B de euros. Bueno, pues esto sería algo interesante. Bueno, pues evidentemente esto, como veréis aquí, vamos a avanzar a ciertas cosas. Bueno, pues aquí vemos calidad de control de las instituciones. Bueno, pues aquí un indicador que el tope sería 100, que lo tiene Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Suiza, Suecia, Holanda, Dinamarca, Canadá, Luxemburgo, Alemania, Estados, todos, o países que tienen esto que se llama Estado de Bienestar. Y tenemos que bajar hasta el puesto 31 para encontrarnos con España, a 20 puntos de distancia de lo que sería, bueno, pues el tope, ¿no? Pues en una línea con países como Islas de Mauricio, pues Letonia, Corea del Sur, Macao, bueno, pues emigratos árabes que tanto se le critica, tiene un 76%, está poco por debajo de nosotros. Tenemos, pues en los casos de Francia, Portugal, Chile, Israel, República Checa, todos muy por encima de nosotros, ¿no? Si vamos aquí abajo, vemos que hay una, como veis, una evolución preocupante y que hay indicadores como, por ejemplo, la calidad de los servicios públicos, bueno, o las leyes, los contratos que engloba la criminalidad y la violencia, que parece que están un poquitín mejores, ¿no? Y algo que llegue a la participación política de los ciudadanos. Bueno, pues parece que los ciudadanos de este país somos, digamos, más, estamos más comprometidos con la calidad de las instituciones que es lo que deberían estar quienes nos representen, ¿no? Porque evidentemente la corrupción la elimina o la vigila o la dilapida quienes tienen el poder legislativo, el poder ejecutivo y finalmente el poder judicial, que serían quienes ejecuten las leyes, ¿no? Luego quien elegísla y el que instaura leyes o elementos o crea puestos de funcionarios en departamentos de hacienda, departamentos filas o departamentos anticorrupción para evitar que se produzcan estas cosas, ¿no? Vamos un poco más abajo y nos dice que estamos peor que Portugal y mejor que Italia. Bueno, pues decir que estamos mejor que Italia y es bastante triste viendo cómo están las cosas y dicen que estamos peor que Portugal, pues bueno, pues más o menos lo mismo. Y aquí tenemos, bueno, pues la calidad reguladora de España, valorada de 0 a 10 y un 6,9, no llegamos al notable, un país que se considera, según nuestros dirigentes, de lo más avanzado de Europa. Y el control de la corrupción, aquí quedamos, como suele decir, con el culo al aire porque tenemos un aprobado Raspaín, un 6%, un 6 sobre 10, ¿no? Cuando el Reino Unido y Alemania tienen un 8,4, Estados Unidos un 7,8, Francia 7,5, Portugal y estamos otra vez por encima de, a cuatro décimes de Italia, suspende Grecia si queremos el aire, ¿no? Estos datos son datos palmarios. Cuando desde este canal o desde mis redes sociales se critiquen estas cosas, pues hay gente que apelando a la idea neoliberal, neocom, del mercado, 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 pues no se da cuenta que en el fondo lo que está incentivando, lo que está rehogando y este tipo de prácticas, ¿no? Y démonos cuenta que evidentemente estas prácticas de corrupción, la mayor parte de los casos no son ciudadanos normales y hay gente de grandes empresas que, bueno, pues hacen cohecho, prevaricación o cualquier tipo de palapros de estos que se utilicen para determinar la corrupción política, ¿no? Si seguimos para adelante, seguiremos siendo las de reír de Europa y las de reír del mundo. Si de verdad frenamos de una vez y hay alguien que coja el trozo por los cuernos y aunque dentro de su partido hayan unos cuantos que tengan que terminar con sus huesos en la cárcel, bueno, pues eso sería lo que no me vale. Y hay gente que sigue diciendo que el proverrato, que fue el mejor ministro de Economía o que lo que está pasando en los Erez de la Lucía, que bueno, que están nobles cosas. Hay que atacarles de una, diría una palabra, triste, pero no vamos a ser sueces, de una vez, ¿no? Porque si no terminaremos con unos índices de pobreza mucho mayores, con gente pasándolo mal, con gente ganando menos de lo que debería ganar para mantener su vida y su familia. Y como veis, pues son datos oficiales, datos públicos, datos que estudien, bueno, pues la situación de España con el resto del mundo. A mí, desde mi punto de vista, hay una situación bastante triste. Otros que son los que aman el sistema, bueno, o los que aman el sistema, pues estarán, van a volar en esta situación, pero se den cuenta que por la teoría del reloj de arena siempre puede ocurrir que yo os toque a ellos. Como siempre, gracias por vuestra presencia en este canal, un abrazo y hasta otra ocasión.